...está ahora mismo aguantando estoicamente la Unión Deportiva Las Palmas. Ojo, estamos a punto de llegar al 90 y ahora a ver lo que es el descuenta. Ha hecho, creo que son seis cambios en total, tres y tres, y los cambios suelen dar mínimo de tres a cuatro minutos de descuento. Vamos a ver porque la fiesta es absoluta en el estadio de Gran Canaria. Como bien dice Miguel, vengan para acá si Dios quiere, dentro de nada y a esperarlo. Yo no digo que vengan hasta que no pinte el árbitro. Claro, para que no pinte el árbitro hay que aguantar. Para que quédese en el coche esperando. Les digo, por lo que han visto del partido, ¿les ha gustado el equipo? Yo creo que ha sido superior, ha sido superior y el resultado es corto. Gran Deportiva ha tenido yo creo que en torno a seis, siete ocasiones de golpes. Tres de alargue. Tres de alargue. No ha dado descuento solamente a los cambios. Tres, Las Palmas, la Unión Deportiva. A tres minutos de ser equipo de primera división. De volver después de doce años. A la máxima categoría del fútbol español sería la primera vez que Miguel Ángel Ramírez tendría el equipo en primera división. Bueno, es su gran obsesión. El último ascenso. Su gran obsesión Miguel Ángel ya hizo un proyecto de ascenso claramente con Sergio Kresic. No le salió bien. Tuvo que bajar un poco las prestaciones porque faltó la parte económica. Se fue a mirar la cantera. Y con la cantera lleva dos años ya en una perspectiva de poder subir y yo creo que este largo proyecto merece un premio. ¿Qué tiene que estar pensando ahora el entrenador de la Unión Deportiva? Yo no digo ya, si el entrenador es José. No, no, no. Que Peter ya. Y la gente en el estadio de Gran Canaria. Ámbito la hora. En el tartán. En las pitas de atletismo. La noticia. Fíjense que dicen que el estadio de Gran Canaria con esa pista de tartán es un estadio frío. De frío hoy no tiene nada. Eso debe ser, no la bombonera del Boca, pero una sanguchera seguro porque han pedido. Son seguramente uno de los minutos más largos que ha vivido Gocico. Casi casi como jugador también. Están ofreciendo a nuestros compañeros, de verdad que hay que agradecer a todo el equipo de Radio Felicia en Canaria. Tienen que salir ahí, mira el plano. A los técnicos. Mira el plano de la gente. Mira la gente ya, esperando. Tienen que abandonar. Vamos, es que no puede terminar de otra manera porque la fiesta se está viendo ya en la fiesta. Bueno, pero hay que mantener la calma, ¿eh? El partido no ha terminado y esos aficionados están haciendo peligrar el final del partido. De verdad que aunque no tengamos imágenes del campo, si le pido a Dani Morales, que si oye el pedido que lo ponga a todo volumen. Sí, sí, sí. Porque es el momento que se está volviendo. No, pero cuidado, cuidado con eso porque... Es que se llegó a soñar con los jugadores ganar y tanto Club Deportivo Tenerife como... Están los jugadores pidiendo a esos aficionados que por favor se tranquilicen y se alejen del terreno de juego porque el partido no ha terminado, ¿eh? La legislación deportiva es muy complicada y puede suspender el partido, puede parar el partido, cuidado. Es que no ha terminado el partido. No ha terminado, por eso digo. Y un gol del Córdoba, así en el Córdoba, ¿eh? Exacto, con un gol del Córdoba. Y eso es muy importante lo que acaba de decir Jesús Alberto. Un gol del Córdoba. Nos arruina todas las... Los jugadores pidieron antes del partido también que no saltase la gente al campo, ¿eh? El último ascenso que se vivió en Canarias de un equipo de primera división fue el Tenerife en la temporada 2009-2010. Eso fue distinto porque el partido se jugó en Girona, la celebración fue el domingo, la situación es distinta en Gran Canaria. Y ahora mismo el partido se está jugando en casa, hay 31.240 almas metidas en ese estadio sin contar los cientos de miles de personas que lo pueden estar siguiendo a través de la... Lo lamentable, perdona, es que esto no es la afición, esta no es la afición de la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? Esta gente está ofreciendo un comportamiento horrible. Y fíjate además la respuesta de la mayoría de la gente a buqueando a ese grupo de incontrolados que han intentado invadir el campo sin el partido terminado. Sí, pero... No hace falta, hay que estar en la grada celebrando con una afición. Al final son imágenes que se exportan al resto del país y que... El partido está parado. Pero el partido está absolutamente parado. Podría haber acabado ya. No, pero Miguel Ángel, en este campo además hay que decirlo, es arriesgado porque hay una altura. Es que allí, es que Giron... Han tenido que saltar, claro. Podríamos estar ya celebrando el ascenso a Las Palmas por culpa de estos mayangos, no puede ser. Claro. Es que ahora mismo el partido parado, porque además si hay 31.240, a lo mejor son 40 los que han saltado al campo, o 240, pero hay 31. Y estoy seguro que son de los que nunca van a ver a la Unión Deportiva, Miguel Ángel, te lo garantizo. Sí, sí. Y el problema está ahora en que el colegiado para partido solicita delegado a campo, delegado federativo. Esto queda en acta, esto consta, aparte de que es una multa. Estas cosas no son positivas y lo peor, demora el final del partido. Estábamos a tres minutos del final del encuentro, gana la Unión Deportiva Las Palmas 1-0 al Córdoba. Con ese resultado, Las Palmas es un nuevo equipo de primera división, algo que hace 12 años que no se conseguía. Estaríamos hablando del cuarto ascenso de la Unión Deportiva Las Palmas. Sexto. Sexto, sexto. A la máxima categoría. Y el partido, como decía Jesús Alberto, parado. ¿Cómo están esperando ya por fuera? Estamos viendo a una de... Estoy viendo reacciones de las penínsulas y dicen que es lamentable el espectáculo en el Gran Canaria. Ha salido Ramírez, ha salido Ramírez al Tartán. Me da mucha pena. Ha salido Mayanás el Ramírez, acaba de bajar el presidente de la Unión Deportiva. Lo ven en el plano. Bueno, pues decíamos que esta iba a ser una tarde intensa en emoción. Sí. No esperábamos. Somos un miembro de la policía. Es complicado conceder a tanta gente. De todas maneras... Megafonía, perdón. Estamos intentando oír lo que dicen a través de la megafonía. Evidentemente están pidiendo calma, tranquilidad, porque solo faltaba... Es que esto es lamentable. Han estado pidiendo durante toda la semana que, por favor, no se invadiera el campo al final del partido. Y no solo no lo han hecho, sino que se han anticipado al final del partido, obstaculizando al final. Y es por un ansio de protagonismo, ni siquiera es para felicidad propia. Realmente lamentable. Esta gente, pues habría que sancionarles, ¿no? Con tantas cámaras que hay en un campo de fútbol, ahora mismo supongo que será muy fácil de localizar. Lo que no queremos es que esa imagen empañe lo que está a punto de ser una fiesta. Y el equipo ha jugado un gran partido, está jugando un gran partido, sí, sí. Un buen partido que ha sido consciente en todo momento de lo que se estaba jugando. Ha sido superior al Córdoba, yo creo que en eso... La imagen es excelente. ...y que se haya siendo un conjunto de la eliminatoria. Lo mismo que se decide, se come al Sporting. De todas maneras, Miguel Ángel, también es verdad que en todos los partidos que hay un ascenso ocurre esto. Tampoco podemos ahora llevarnos las manos a la cabeza. Cualquier ascenso que veamos este fin de semana ocurre esta invasión de campo. Es triste, pero es así. Ojo, porque controlar a 30 personas es imposible. Ha hablado con el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas y le ha dicho si no abandonan se suspende el partido. Y Ramírez le ha respondido, crea en mí, que lo sacamos de inmediato, crea en mí. Es que si no obligan a otro día a jugar el partido, cuidado. Tú puedes ser un disparate. Yo no quiero... Eso tampoco puede ser. No lo van a hacer. El árbitro no lo va a hacer. Ustedes se imaginan que sería peor. El remedio que es hacer, el daño que se provocaría sería... La verdad es que la situación es surrealista, ¿no? El presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas en el césped, hablando con los árbitros para evitar un descalabro mayor que el que ya le ha producido a la imagen del club esta situación. A ver, yo sé que la normativa ha cambiado y se ha endurecido. Me parece que el árbitro se ha precipitado, sinceramente. Yo recuerdo el ascenso en Pamplona, estar todo el campo totalmente rodeado por la gente de la afición de Osasuna. Y yo decirle al árbitro, como no pites ya, es que no vea, vas a tener un problema. Esto pasa en todos los campos. Yo creo que se podía ver a cabo el partido y ya está. Luego llega la multa correspondiente y ya está. Es lo más difícil. Y te invitas, ¿cuánto quedaba de partido? No, 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 menos, ya menos. Dos, tres minutos en el descuento. Y una vez se dan esos tres minutos de descuento, ¿se puede ampliar ahora más? Sí, sí, sí. No, no, es que tiene que hacerlo, de hecho. Tiene que hacerlo, en teoría. Mira, Ramírez. Estaba viendo la cara de perplejidad. La cara de impotencia de Miguel Ángel Ramírez. Enfadado de Ramírez. Porque la gente no se haga para entender esto. El mensaje de que abandonan o se suspende el partido, ¿eh? Los tres minutos... Y si la gente no entiende ese mensaje, ya entonces no sé cómo hay que explicárselo. Es que no... Fíjense, la cara, la desesperación, lógica, la preocupación. Sigue bajando gente. Absolutamente. Es que no, es que es increíble. Es que yo no... Lo ven bajándose ahí en el césped para intentar por todos los medios que el partido acabe de la mejor manera posible. Que el partido acabe con absoluta tranquilidad. La noticia está en el césped ahora mismo del estadio Gran Canaria. Yo estoy con Ángel Luis también. O sea, no se puede suspender el partido en estos... No, no se puede. No se puede. Pero la gente no entra al campo para evitar a elegir el peor. Tampoco quiere el árbitro, seguro. Hay un problema de orden público. Total. Si ese partido se suspenderá... No, y tampoco quiere el árbitro. Tampoco quiere el seguro. A esa gente hay que identificarles y sancionarles. Sí, sí, sí. Por supuesto. Que además están ahí. Están ahí. Lo pueden hacer a la mano. Es fácil, es fácil. Pero tampoco la gente entró con ánimo de agredir a nadie. No, pero la gente entra con... Pero no se puede atrasar. Lo que pasa es que tampoco hay tantas fuerzas de orden público. Porque además están muy desplegadas en toda la ciudad por lo que viene después, si viene. Y claro, no es fácil controlar a tanta gente con tan pocos medios. Se va a renuever el partido. Claro, se va a jugar. Con los tres minutos seguro. Y a ver si los jugadores se mantienen firmes. Cuidado, ¿eh? ¿Tres? No, tres porque el tiempo está parado. Las PAM no ha perdido tiempo. El tiempo está parado. Bueno, yo creo que eso menos es de tres porque ya se es jugador, yo creo. Me estoy imaginando algún jugador de la Unión Deportiva con mucho carácter. Como el pueblo, el presidente de la Unión Deportiva que había acercado. El presidente de la Unión Deportiva que había acercado. La Unión Deportiva que había acercado. Se ha presentado. Suponemos que en el palco, viendo el partido... Arranca el partido. Se ha tenido que... Se reanuda el partido. Con nada. A Miguel Ángel no va a dar tiempo de llegar al palco, ¿eh? de invadir el campo, a él si le dejan, creo. A él si le dejan invadir el campo. Vemos la cara de preocupación de los aficionados. Y si les digo que si esto concluye así, no así como estamos viendo, sino con esa fiesta, van a poder seguirla aquí durante toda la tarde-noche en Televisión Canaria, porque insistimos en hacer un día histórico. Menos de un minuto para que termine el partido. Salvo que él quiera prolongar un poco más que pueda hacerlo. Hace cuatro o cinco años vivíamos, lo recordábamos hace un instante, una fiesta similar en la Plaza de España de Santa Cruz de Tenerife. Subía el club deportivo de Tenerife. ¿No ha podido ser? Gol de Córdoba. No me lo puedo creer. ¿Cómo? Sí, gol. Gol de Córdoba. No me lo puedo creer. Terrible. Raúl Bravo. Es increíble. No puede ser verdad. Es increíble. Esto no puede ser verdad. No puede ser verdad. No puede ser verdad. Increíble. No puede ser verdad. Esto es terrible, tío. Es increíble. No puede ser. No creo. Minuto ya. ¿Es gol, Iván? Es gol del Córdoba. Sí, sí, sí. Gol legal. En el 93, Raúl Bravo. Hablan de fuera de juego, posible fuera de juego. No puede ser verdad. Y ahora, invasión. Ah, esto es demasiado duro. Bueno, demasiado duro. Se marcha el auxiliar. Sí que acabaría de una manera... Esto es demasiado duro. En absoluto esperada. Recordamos, el partido de ida acabó. El partido no terminado. El partido no terminado. El partido de ida acabó. Los árbitros se marchan. Invasión de campo y la policía se lleva a los árbitros. Y no se ha terminado, ¿no? Bueno, por esta circunstancia, y ustedes que tienen más memoria de fútbol, yo no sé si habría visto algo parecido. No ha habido, no ha habido, Miguel. En los últimos años. En el idiote que no ha habido, no ha habido. La policía se está llevando a los jugadores del Córdoba. ¿La policía? Sí, se ve. Es que ahora mismo hay un peligro de orden público. Claro. Es que ahora lo hay. Lo siento, pero lo hay. Los ayeres de canales de radio están contando que hay aficionados, bueno, aficionados, energúmenos que están agrediendo a los jugadores del Córdoba. Claro, claro. Es que ahora hay un problema de orden público, claro. Claro. De la misma gente que... Es difícil transmitirme todo esto. Estamos viendo la imagen, la noticia, desgraciadamente, ahora mismo está... En la grada, en el estadio de Gran Canaria, 31.000 personas, cabales, sensatas, emocionadas, apoyando a su equipo. Y estamos viendo esas imágenes. Hay imágenes del estadio. Desde luego, desde luego, es difícil contar lo que está sucediendo porque las imágenes lo dicen todo. Y ahí hay agresiones. Están contando a los compañeros de Canarias Radio, efectivamente, que algunos incontrolados han agredido a los jugadores del Córdoba. Se han quedado todos la cara que se les está quedando a la afición, que no sabe muy bien lo que pasa, que no sabe lo que está ocurriendo. El partido suspendió, efectivamente, creo. Esto, honestamente, es lamentable que cuatro aficionados que no lo son de la única partida de Las Palmas, hayan hecho esto. Bueno, es increíble. Un gesto que descentra a los jugadores que están en el campo. Acaban de agredir al dorsal número 35 del Córdoba, cuenta los compañeros de Canarias Radio Autonómica.